Hola, ¿qué tal? Bien y tú. Bienvenidos a una review de la siguiente guitarra. Es una Fender American Vintage 2 de 1963 Telecaster RW Crimson Red Transparent. Sí, he tenido que leerlo porque aprenderse el nombre exacto de la guitarra es como tener una de estas óperas de Mozart que son tres párrafos para saber de qué estás hablando. Después de esta innecesaria intro os voy a leer un poco la información que tengo respecto a esta guitarra que es lo siguiente. La American Vintage 2 de 1963 Telecaster reproduce el tono y la sensación por excelencia de la original. Gracias al cuerpo de Aliso de primera calidad, a las pastillas Pure Vintage del 63 Telecaster, al puente de tres selletas de acero roscado y al mástil en forma de C con un diapasón de palisandro de radio de 7,25. Sus características principales son un cuerpo de Aliso, la forma del cuerpo Stratocaster, mástil de arce en forma de C, vintage 1963, diapasón de palisandro de 21 trastes, cejuela de hueso, tuerca para cuerdas de hueso, longitud de escala de 25,5, ancho de cejilla de 1,650, puente Telecaster Pure Vintage de tres selletas de acero roscado, pastilla para el puente Pure Vintage 63 Single Coil Telecaster, ajuste de pastilla SS, controles de volumen máster, tono maestro, selector de pastillas de tres posiciones, hardware níquel cromado, golpeador de pergamino de tres capas, níquel plated steel entre un 10 y un 46 y acabado en Crimson Red Transparent. Primero vamos a probar el sonido digital tanto en una distorsión suave y en un sonido totalmente limpio, de manera digital con la pedalera Elix y luego por otro lado voy a hacer la review con un amplificador de válvulas, un Line 6 Flexton 2 de 60 vatios e igual lo haré limpio y sucio. Notaréis un cambio de sonido porque voy a empezar a lo que es tocar y callarme de una vez con una tarjeta de sonido en condiciones para que se pueda apreciar al máximo todo esto. Pastilla a la derecha. Pastilla a la derecha. Vale, ahora sonido distorsión Vale, ahora voy a hacer el sonido con la pastilla de agudos Gracias por ver el video Vale, vuelvo al sonido limpio Bueno, en agudo Gracias por ver el video Bueno, ya No me quiero extender demasiado Bien Sonido limpio con amplificador de válvulas Y ahora sonido sucio Con amplificador de válvulas Y ahora sonido de válvulas Vale, y ahora simplemente con un sonido limpio para probar cómo suena con los acordes En abierto, todo claro Y ahora sonido limpio con amplificador de válvulas Bueno, ya está aquí la review de esta guitarra Que la verdad tiene un sonido excesivamente limpio Muy bonito, muy claro, muy brillante Y que por supuesto recomiendo si quieres tener el sonido totalmente niquelado y cristalino Si os ha gustado el video Si os ha gustado el video y tenéis alguna guitarra que dejarme y queráis que la haga una review Pues me la podéis mandar, me mandáis un privado y guay Y nada, impresiones y demás cosas Aquí estamos Dale like, suscríbete, campanita, regálame un café No sé, di que tengo el pelo bonito Algo See you